Es cierto que el acuartón de esta música es la espíritu del ritmo Es cierto que el acuartón de esta música es la música Es cierto que el acuartón de esta música es la música Es cierto que el acuartón de esta música es la música Es cierto que el acuartón de esta música es la música Es cierto que el acuartón de esta música es la música Es cierto que el acuartón de esta música Es cierto que el acuartón de esta música Es cierto que el acuartón de esta música es la música Es cierto que el acuartón de esta música Es cierto que el acuartón de esta música es la música